Bienvenidos amigos laguneros a un nuevo video, como siempre aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Santos Laguna contra Pachuca correspondiente a la jornada 14 del torneo Guardianes 2020. Y bueno, el partido se jugará este domingo 18 de octubre en punto de las 7 de la noche con 6 minutos y los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión en esta ocasión será solamente por Fox Sports 2. Pero si tú quieres ver el partido en vivo por internet, métete a la página de tarjeta roja, ahí podrás seguir el encuentro en directo a la hora mencionada. Solo te advierto que la página se mantiene con muchos anuncios, por lo que si eres paciente, en cuestión de menos de 3 minutos podrás seguir el encuentro en vivo de manera gratuita. Y es por eso que aquí te dejo un video para que veas cómo se hace. Gracias por ver el video. Si te gustó y te sirvió, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera te estaremos trayendo más y mejor información. Y bueno, a continuación te dejaré una previa del partido, y es que los guerreros se enfrentarán a los Tuzos en un choque de la 14a fecha del Guardianes 2020, con ambas escuadras necesitadas de sumarle a 3. Santos Laguna como tal no debería resentir el parón por la fecha FIFA, dado que por ese periodo sostuvieron su partido pendiente de la jornada 12 ante los Xolos de Tijuana, a quienes derrotó 2 por 0. Los de la comarca Lagunera marchan oveno de la tabla con un registro de 5 triunfos, 3 empates y 5 perdidos. Y es por eso que desean afianzarse más alto en la zona de reclasificación. Pachuca, por su parte, en su más reciente cotejo, igualó 1 por 1 con los Bravos. Sus números en lo que va del certamen para los Tuzos son de 5 victorias, 5 igualadas y 3 derrotas. Son séptimos y quieren seguir aferrándose en permanecer en el área que da boletos a la nueva etapa previa a la liguilla. Este partido promete ser muy interesante, por lo que yo pronostico un marcador de 2 a 1 a favor de los Laguneros. O tú qué opinas, puedes dejarme tu marcador en la caja de comentarios.